Entregue para efecto de que se pueda votar dentro de la documentación que venga esas presentaciones porque aquí nos hacen la presentación pero esas presentaciones no tienen ningún tipo de firma o distintivo de quien la realizó y el responsable y en ocasiones al no tener el soporte completo de esas presentaciones lo que dan pie es precisamente a que haya errores, inconsistencias o que se pueda manejar la información distinta. Entonces es una cuestión de prevención que solicito al comité que previo a que se vote cualquier asunto se incluyan como anexos dentro del acta pero que vengan desde que se presenta al comité cada uno de los temas. Totalmente de acuerdo. Creo que es parte de los procesos que no hemos tenido. Entonces yo creo que sí. ¿Quién debe emitir esa política? ¿Quién es el área de tesorería o el área de contratación? Del área que lo presenta. Sí, por eso es el área de corrección, pero a nivel general ¿quién tiene que emitir esa política? Que nos haga la presentación, quien lo someta al comité. Pero ¿quién le va a decir a todas las áreas que todas sus solicitudes de compra tienen que venir autorizadas? Tiene que venir el dictamen técnico del área solicitante y firmado por el área solicitante. Pero ¿quién va a establecer esa política? Tiene que venir los cuadros comparativos económicos por el área de recursos materiales y servicios generales. Específico por, en este caso ahorita, el director. Porque ellos someten al comité esa información. Y ellos tienen que hacerse responsables. Ahorita nosotros vamos y revisamos un expediente. Cualquiera de adquisiciones, y encuentras formatos y formatos y formatos. Pero no encuentras quién fue el responsable de hacer eso. ¿Quién no me te ayuden? Una pregunta, esta información que se va a llevar al acta, también tendría que enviarse en la convocatoria. En la convocatoria, para el efecto de que pueda ser sometido a concesión del comité, si no. Entonces, para que a lo mejor ya formen como parte del registro, si tendrían que votar ahorita los integrantes del comité, aprobarlo de que no se puede, si no es una convocatoria a los documentos que van, como un acuerdo de los integrantes del comité, para que las dependencias se puedan ver. Solamente para complementar esto, y me parece importante, ha sido reiterada esta petición. O sea, que nos dé certeza a los que votamos que los documentos vienen bien integrados, que vienen validados, y que hay alguien detrás que está firmando como responsable de la información que estamos teniendo. Porque la realidad es que por más conocimiento que tengamos, no tenemos la capacidad técnica o el conocimiento completo para poder saber si es que esa costura es la que necesita un pantalón, o si es que las botas o las cámaras. Entonces, sí creo muy importante, y es algo que, por lo menos desde que yo entré, he estado pidiendo que me den la certeza de que todos esos documentos vienen validados y un responsable. Porque si no, pues le dejamos toda la chamba a función edilicia, y la realidad es que, pues cada área tiene que hacerse responsable de lo que le corresponda. Gracias.